¡Ese va a leer! Desde que salí de España Desde que salí de España Aquí la gente se extraña Que esté todo el día cantando Y es que unos bicharacheros Porque han nacido viñeros Pegáis por el barrio Con mi pelo lleno cana ¿Quién diría que Alemania Yo tendría que emigrar? Y aunque ya tengo comida Pa' mí es una pesadilla Vivir el sueño alemán Maldita Merkel Maldito banco, maldito frío Lo quedaría por un ratito de libertad En la marina Tomando surro con cafelito No como aquí en Alemania Que lleva hasta la lengua tapar Por toda la casa Tengo a colgar Nada más que fotos de mi careta Para beberme todo ese mal Que se acaba luego Llorando en la casa puerta Antes de irme pa' trabajar Siempre dejo volar la imaginación Mi primer beso en el corralón Una copita en el escalón Y una oración en la madrugada Y entre la palma Me casi en la bar Llévame pa' acá y volando Calle está con el mundo de carnaval Y aquí soñando 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 Yo estoy pasando Yo estoy pasando Fatiguita Encima pongo la tele Y todos los programas Que están echando Son de cocina Y cojo el mando Para cambiarme Como la pila Está Master Chef Y también To Chef Que si Junior Chef American Chef Y hasta China Chef Y yo ya no sé Que tengo que ser Bajo de un piquet ¿Qué? Que tengo Y te van Pero aprendido A cocinar Con más finura Con otro enfoque Con otra cultura Ahora por ejemplo Me estoy atando Las semigotes Con el agua De la tortuga Tengo una fina clavada Con tanto político Y bravo Tengo una fina clavada Que como los cojo a yo Los vagos Los vagos Los vagos ¿A quién te da de baraje? ¿A quién te da de baraje? Ustedes que no lo saben Pero aquí en Cádiz A todo el mundo Le ponen mote Y si te ponen El carapismo Ese es tu nombre Tú no eres Manolo Eres el carataza Y aunque no te guste Y aunque no te guste el carabocca O el caracaña Si es que hasta mi madre A mí me llama el caracastaña ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué te cojo de vagi? Con boteo filano Cambia de peinado Y tiene ese baile En el trafalario Me da mucha pena Porque la modra Hasta que se muera En Cádiz En el trafalario Es una fila clavada Contando los políticos En la fila clavada Es como los joven Los vagos Los vagos Los vagos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!